¡Dame ese coro! Y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. El ron de la paloma, para el vacilón, ay dile que aquí la bomba y el toque se formó a Dios. Oye señora de casa, ay báilamela bien, ay que aquí tú me has llegado, y yo quiero que la gocen muy bien. Y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Ay que con los bomberos, yo me emborraché, dicen que aquí la noche ha llegado, y que no se acabe. Oye señora de casa, ay tú bailas muy bien, ay pido que tú le lleguen y que me bailen mi bambule. Toma y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Ay tú que tiene maña, ay, tiene balance, echa que para acá, dice que la bomba que te llame. Oye señora de casa, ay no se asuste por el libro, andamos buscando bombas para bailar. Oye. Y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Y toma y toma, y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Ay los muchachos piden, que tú te quedes, dicen que la noche se hace tan bien, pero ahora que yo llegué. Oye señora de casa, ay no se asuste usted, andamos buscando sala para bailar. Y toma y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Otra vez y toma y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Ay sonido en barriles, ay sonido en barriles, pa' que lo goce, dice que aquí estoy en la isla, en la isla de Boriquén. Y me sigue señora de casa, ay vivo el Caribe, ay que me amarra mi alma, ay que me ataba por los pies. Oye, y toma y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Oye, y toma y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Ay oye, ay oye no te agite, ven relájate, ay dice que aquí la bomba, que suena en los barriles. Oye señora de casa, no, 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 no se asuste usted, que han llegado las bombas y es hora que celebren. Oye, y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Oye, y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Ay, y la paloma vuela, al amanecer, dice que hasta que ya no llegue, no llegue, no pararé. Dice el señora de casa, ay lleva barriles, ay pa' que duro se escuche y la fiesta que no pare. Dale, y toma y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Ay, el pitorro abre, que lo mezclo con café, ay dile que así me gusta y que yo me pararé en dos pies. Oye señora de casa, ay zúmbate al bate, pa' que la bomba baile y aquí tú te desquite. Oye, y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Y toma y toma y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Ay, ay, el bombero sabe, ay, el bombero sabe cuánto el ron de la paloma. Porque primero llena y que sigan, y de nuevo que no pararé. Dale, y pasa y toma, y toma y toma, andamos buscando el ron de la paloma. Y toma, y toma, y toma, andamos buscando el ron de la paloma Ay, que la bomba llega, oye, que ya que se abrió el bate Ay, pa' que tú lo disfrutes, y pa' que a ti no se olvide Oye, señora de casa, no, no, no se azote usted Andamos buscando salas para beber otra vez Y toma, y toma, y toma, andamos buscando el ron de la paloma Ay, dale bien Y toma, y toma, y toma, andamos buscando el ron de la paloma Y toma, y toma, y toma, andamos buscando el ron de la paloma Otra vez Y toma, y toma, y toma, andamos buscando el ron de la paloma Oba, y toma, y toma, andamos buscando el ron de la paloma Y toma, y toma, y toma, y toma, y toma, andamos buscando el ron de la paloma